¿Qué están atendiendo en un propósito? Por supuesto, sabemos que la demanda social y la seguridad es una demanda social importante. También somos conscientes de que la competencia principal está en la Policía de San Juan y en la seguridad de la provincia, pero el municipio debe también comprometerse porque así como trabajamos en limpieza y sabemos que la limpieza se mantiene entre todos, la seguridad también se construye entre todos, entonces el municipio se compromete. Estamos trabajando en la complementación, en la prevención junto con la Policía de San Juan que está haciendo un gran trabajo de despliegue operativo, pero desde el municipio además vamos a coayudar con ese trabajo, con un cuerpo de agentes preventores o agentes de prevención o monitores urbanos que estarán dispuestos en distintos puntos, sobre todo de mayor circulación y de mayor flujo de personas en el departamento, zonas comerciales que cumplirán con ese rol de orden y de prevención, de presencia para garantizar mejores comodidades, mejores condiciones de orden, como es el estacionamiento, como es el cuidado de nuestras aceras, de nuestras calzadas y también que cumpla el fin de seguridad. Un agente de prevención o parada en la calle es mejor condición de seguridad y ayuda y colabora con el trabajo que hace nuestro policía. ¿Los vehículos están en condiciones? ¿Han tenido que trabajar en ese tema? ¿Un centro de monitoreo es imposible con más cámaras propias? Mire, tenemos el proyecto del centro de monitoreo, habíamos hecho gestiones para tener los apoyos de Nación cuando me tocaba el rol de secretario de Seguridad para tener un centro de monitoreo municipal. Bueno, ahora el Gobierno Nacional se está reestructurando, había una suspensión de la obra pública por un tiempo que seguramente cuando se reactive nuevamente esa inversión desde el Estado Nacional vamos a procurar que esos convenios que se firmaron sean cumplidos y ejecutados. Le hace bien a la provincia, le hace bien a los vecinos de nuestro departamento y así será. Y también estamos trabajando en que la flota de patrulleros comunales esté en condiciones. Estamos sacando a circulación mayores patrulleros comunales y también este cuerpo de agentes de prevención que se movilizarán de manera de ir caminando o con movilidad de ciclomotor o con bicicleta va a permitir tener esa presencia en las zonas que tienen mayor fluidez y circulación de personal en el departamento. Días atrás el Secretario de Seguridad dijo que iban a implementar nuevas cámaras en todo lo que es San Juan. ¿Ustedes saben si algo toca para lo que es el armado de Rawson? Seguramente, todavía no hemos tenido reunión con el Secretario de Seguridad en ese sentido pero Rawson es el departamento más poblado de San Juan y merecemos tener esa inversión de recursos como lo hemos hecho también en el momento que me tocó de desplegar cámaras en todos los departamentos de la provincia. Seguramente Rawson también va a ser beneficiada y vamos a estar requiriendo que de esa manera a nuestros vecinos y a nuestros barrios tengan esas mejores condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!